Ay amor, te amo porque llegaste en el momento que más te necesitaba I love you baby Gema es la mujer que yo amo tanto y nunca la dejaré Infinitamente quiero confesarte que soy tuyo, nada más Te quiero, te amo, te adoro y te respeto Porque tú eres lo más lindo que mi Dios me ha regalado Gema, quiero decirte que te amo Porque tú eres el amor de mi vida Te lo juro que estaré siempre a tu lado Te lo juro, Gema mi amor, yo te amo Como me recuerda el mes de diciembre Por primera vez cuando nos besamos Tu cuerpo y el mío cuando se juntaron Tu alma con mi alma se quita en el frío Te quiero, te amo, te adoro y te respeto Porque tú eres lo más lindo que mi Dios me ha regalado Te lo juro, Gema, quiero decirte que te amo Porque tú eres el amor de mi vida Te lo juro que estaré siempre a tu lado Te lo juro, Gema mi amor, yo te amo Quiero decirte que te amo con todo mi corazón Siempre estaré a tu lado Hasta la vista, baby Te lo juro, Gema, quiero decirte que te amo Te lo juro, Gema, quiero decirte que te amo